y bendiciones para tu familia. Número 47, nuestro horóscopo de la buena suerte, libra de mi vida, libra de mi corazón, llegamos contigo, sacamos una carta y vamos a buscar que nos dice nuestro tarón el día de hoy. Bueno, en este caso es el 8 de espada, 8 de espada, que te está diciendo el 8 de espada, que por favor, mira, no te desesperes, como dice por ahí, no te desesperes, que las cosas que se tienen que dar se van a dar, eso sí, mucha precaución con cualquier tipo de negociaciones que vayas a hacer, cualquier tipo de firma, porque se habla de fraude con esta carta, o también podría estar sucediendo algo, puede ser como un autoengaño, usted sabe lo que es autoengaño, cuando nos creemos nuestras propias mentiras, entonces mira, por ahí va la cosa, así que debemos tener muchas situaciones claras con la parte laboral, sentimental, los aspectos de la carta, lo que veo en esta carta, dice que se cruza en tu camino el destino, la vida, muy importante, hoy, hoy debes hacer algo que ayude a armonizar nuestro hogar, que ayude a armonizar esa parte familiar, usted me va a agarrar un poquito de esa de sal gruesa, verdad, me la va a colocar con un poquito de aceite de oliva, verdad, y va a buscar la forma y la manera de estregarse todo su cuerpo, con sal marina, sal gruesa también se le llama, verdad, y un poquito de aceite de oliva, se va a estregar todo su cuerpo, verdad, de arriba para abajo y después se deja caer el agua, un poco tibiecita, para arrancar todas esas necesidades, todas esas cosas innecesarias de nuestro cuerpo y que no necesitamos como una energía negativa, igualmente en la casa lo podemos hacer, ¿qué podemos hacer con la casa? Agarramos un poquito de sal gruesa, verdad, eso sería la clave, un poquito de aceite de oliva en una cubeta con agua y lavamos todo nuestro hogar para armonizar, quitar todas esas energías que no nos pertenecen. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior. Encuentro Interior.